Pensiones. El Partido Popular de Rajoy recibió del PSOE en el año 2011 una herencia de 67.000 millones de euros en el fondo de reservas, conocido como hucha de las pensiones, que en gran medida fue fruto del superávit registrado en las cuentas de la seguridad social durante los años del gobierno socialista de Zapatero. En tan solo siete años el Partido Popular dilapidó esa herencia que habíamos generado con la gestión del gobierno socialista. Un ahorro sobre el que se debía cimentar la sostenibilidad del sistema cuando se encuentre más tensionado, a partir de principios de la próxima esta década, por la jubilación de la denominada generación del baby boom, la mayor de nuestra historia. Por si no bastara con dinamitar el futuro del sistema, en el año 2013 el Partido Popular impuso el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar una aberrante reforma del sistema público de pensiones sin diálogo social ni el aval del Pacto de Toledo. Esta reforma suponía de facto y para siempre un empobrecimiento constante y paulatino de los Ailaso. Pensionistas presentes y futuros. Una reforma que condenaba las pensiones a la pérdida de poder adquisitivo por la aplicación de una revalorización mísera del 0,25% anual, al tiempo que reducía la cuantía inicial de todas las pensiones a futuro a través del factor de sostenibilidad. Estas medidas suponían la ruptura de nuestro sistema de pensiones de reparto, que perdía así sus señas de identidad y nos condenaba a unas pensiones cada vez más exiguas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 161. Desde junio de 2018, el PSOE se comprometió a revertir los recortes del Partido Popular y a recuperar esas señas de identidad del sistema público de pensiones, devolviendo la suficiencia económica a los y las pensionistas. Hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido con ese compromiso. Retomando la senda del diálogo sobre el que se fragó la reforma de 2011, hemos realizado una reforma del sistema de pensiones enmarcada en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y tras de un intenso y fructífero proceso de interlocución con las organizaciones sindicales y empresariales. Porque las pensiones para las y los socialistas son un derecho que entendemos como un asunto de Estado, y por ello consideramos necesario legitimar las reformas en este ámbito mediante el consenso social derivado de esa mesa tripartita de negociación. El consenso que ha avalado las reformas emprendidas ha permitido garantizar en todo momento una paz social que, contrasta con la situación que vivió España con la reforma del PP de 2013, o con la que ha conocido Francia recientemente. Y, además, se ha enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como una de las principales reformas estructurales que sirve para garantizar la pervivencia del sistema en los próximos 30 años. Como primer granito, se ha recuperado el derecho a la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Se ofrece así certidumbre al colectivo de pensionistas en un contexto extraordinariamente complicado, pese al cual la revalorización en 2023 hectáreas supuesto una subida del 8,5%. También hemos cumplido con nuestro compromiso de dignificar las pensiones más bajas, y por ello hemos establecido una senda de subida para las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, con la intención de evitar así situaciones de exclusión social derivadas de la falta de recursos en la tercera edad. Además, se trata de una medida que tiene un gran impacto en la reducción de la brecha de género, dado que las mujeres cobran pensiones más bajas. En esta misma línea, hemos creado el complemento económico de brecha de género, y hemos aplicado medidas que permiten reducir el impacto de las lagunas de cotización de la vida laboral, un fenómeno feminizado por causa de la maternidad. Todo ello se hace dentro del marco de una estrategia integral con la que equilibrar las cuentas de la seguridad social por la vía de los ingresos, terminando con la insolvencia heredada y fortaleciendo la estructura de ingresos del sistema. Por otro lado, la reforma introduce importantes elementos redistributivos. Sabemos que la reducción de la desigualdad es el fundamental para lograr el bienestar social, y por ello nuestra reforma tiene la solidaridad como principio motor. El socialismo propone el diálogo y el acuerdo como forma de legitimación, y es por ese planteamiento que aprueba sus reformas reforzando, no recortando. Gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez, el sistema de pensiones es hoy más sostenible, digno, garantista, igualitario e inclusivo. Y se puede comprobar objetivamente que los resultados refuerzan ya la orientación de las reformas realizadas. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 162. Es importante resaltar que estas reformas se han implementado con la oposición frontal del PP, siendo la voluntad transformadora y progresista del PSOE la que ha devuelto a las y los pensionistas los derechos arrebatados por la derecha. Los futuros pensionistas, especialmente las y los más jóvenes, son quienes más beneficiados de la eliminación del factor de sostenibilidad que cercenaba su derecho a una. pensión digna, con la reforma del PP, los jóvenes habrían perdido de media 300 euros mensuales en su pensión futura. Más de 10 millones de pensionistas actuales han recuperado el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones. O de este modo, una persona pensionista que cobraba 1.090 euros cuando llegamos al gobierno cobra hoy en día 1.367 euros, en lugar de los 1.104 euros que cobraría de haberse mantenido la reforma del PP la diferencia son 3.681 euros anuales. O de esos más de 10 millones de pensionistas, 2,5 millones se beneficiarán de la dignificación de las pensiones mínimas y otro medio millón de la subida de las pensiones no contributivas. Hemos ampliado derechos y mejorado todas las prestaciones de la seguridad social de acuerdo con tres ejes de actuación. Igualdad entre mujeres y hombres. Por vez primera, se hace explícito el objetivo de reducción de la brecha de género en el sistema de pensiones. Ello se traduce, más allá de las actuaciones para la eliminación de la brecha salarial, en la adopción de medidas dirigidas específicamente a corregir la injusta desigualdad existente entre las pensiones de las mujeres frente a las de los hombres. Compromiso intergeneracional. Algunas de las medidas adoptadas están dirigidas a los más jóvenes, de forma destacada. La derogación del factor de sostenibilidad, el instrumento diseñado por el PP para reducir automáticamente la cuantía de las pensiones, y su sustitución por el mecanismo de equidad intergeneracional. Solidaridad y redistribución. La capacidad financiera de nuestro sistema de seguridad social se ha reforzado significativamente a través de medidas que piden un esfuerzo adicional, pero asequible, a quienes tienen una mayor capacidad adquisitiva. Hemos garantizado el equilibrio de la seguridad social. Después de heredar un déficit del 1,6% del gobierno de Rajoy, las medidas basadas en el aumento de ingresos y la asunción por parte del Estado de los gastos de naturaleza no contributiva han permitido una reducción rápida de ese déficit que, tal y como recoge el plan de estabilidad, se convertirá en equilibrio presupuestario en la próxima legislatura. Hemos logrado este resultado bajo situaciones extraordinarias como una pandemia o una guerra en Europa, y afrontando esas realidades mediante la protección social. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 163. Hemos avanzado en la recuperación de la confianza en el sistema. Garantizando la sostenibilidad financiera, al reforzar la estructura de ingresos del sistema que permitirá recuperar el fondo de reserva, la hucha de las pensiones, que superará los 5.000 millones este año, la primera vez que aumenta desde 2011, y que, con la reforma aprobada, alcanzará 130.000 millones de euros cuando más se necesita para combatir el reto demográfico. Garantizando la sostenibilidad social, al blindar legalmente la revalorización de las pensiones para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, y al dignificar las pensiones mínimas y no contributivas, preservando la suficiencia y adecuación de las pensiones que proclama nuestra Constitución. Garantizando la sostenibilidad política, mediante el fortalecimiento de la legitimación democrática de nuestro sistema de pensiones, al hacer que las reformas aprobadas sean el resultado de intensos procesos de negociación y diálogo, desarrollados en dos planos. O el político, todas las recomendaciones del Pacto de Toledo han sido, total o parcialmente, atendidas. O el social, todas las reformas han sido discutidas y enriquecidas en el marco del diálogo social con las organizaciones, sindicales y empresariales, siendo las más importantes el producto de grandes acuerdos tripartitos. Nuestra visión del sistema de pensiones. Los segmentos superiores de la pirámide de población son probablemente los que han experimentado cambios más sustanciales en los últimos 40 años, suponiendo una auténtica transformación en su modo de vida. A un notable aumento de la esperanza de vida, seis años más que entonces, debemos añadir la mejora de la calidad de la misma a partir de los 65 años, todo un logro sin duda que hace que hoy disfrutemos de una jubilación más larga y más plena. Son las políticas emprendidas por los distintos gobiernos socialistas las que han hecho posible esa transformación, por su innegable contribución para la reducción de las desigualdades sociales, la mejora de las condiciones laborales y la creación y fortalecimiento de los pilares del estado del bienestar. Todas estas medidas han consolidado en poco tiempo en España un estado social y democrático de derecho, sustentado sobre una gran clase media trabajadora. La robustez y el alcance del sistema público de pensiones es la herramienta clave que ha hecho que la jubilación dejara de ser una etapa vital marcada por la carencia de autonomía, la inactividad, el sedentarismo y en muchos casos la dependencia de las hijas o hijos, para convertirse en un periodo vital caracterizado por una combinación de autonomía personal y tiempo libre, para ser disfrutado en plenitud. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 164. El sistema de pensiones se basa en la solidaridad intergeneracional. Quienes cobrarán una pensión los próximos años ya han contribuido a la jubilación de las generaciones anteriores, por lo que el estado tiene la obligación de proveerles una pensión digna. Debemos, por tanto, combatir el discurso neoliberal que pretende buscar un enfrentamiento generacional que haya en el camino hacia el desmantelamiento del sistema. Por todo ello, vamos a seguir reforzando la confianza en el sistema público de pensiones desde mayor consenso social y político posible, y siguiendo los criterios de sostenibilidad del sistema y suficiencia económica de los y las pensionistas. Para el PSOE, el sistema público de pensiones es un derecho esencial y sostenible, siendo imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los y las pensionistas a largo plazo. Esa es la única manera de dar cumplimiento al verdadero espíritu del artículo 50 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Hay dos visiones enfrentadas sobre el modo en que se debe afrontar el reto planteado al sistema de pensiones por la realidad demográfica. Y la visión que se imponga va a impactar decisivamente en la configuración de la sociedad venidera. Un planteamiento basado en los recortes y en la reducción del gasto aumentaría la desigualdad y la exclusión social, minaría la independencia y obstaculizaría la posibilidad de envejecimiento activo de la mayoría de las personas mayores, beneficiando sólo a aquellas personas que más tienen. Frente a esta sociedad, desde el Partido Socialista proponemos un modelo distinto en el que las personas puedan desarrollar sus proyectos, vitales contemplando la última etapa con confianza, y. Para lograrlo, seguiremos utilizando fórmulas basadas en la igualdad, la solidaridad y la redistribución, garantizando ingresos suficientes a quienes reciban una pensión, que permitan que las pensiones puedan desempeñar su papel esencial como herramienta de cohesión. Blindaremos el poder adquisitivo de las pensiones. Garantizaremos ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC. Seguiremos revalorizando las pensiones mínimas y no contributivas durante la próxima legislatura, para reforzar su efectividad en la reducción de la pobreza. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 165. Seguiremos profundizando en la ambiciosa agenda de reducción de la brecha de género de las pensiones, con una subida del complemento contra la brecha de género del IPC más 10% adicional en 2026 a 2027. O en esta legislatura se ha puesto en marcha el complemento para la reducción de la brecha de género, así como la mejora de la cobertura de lagunas en las cotizaciones de las mujeres. O el incremento del 10% de la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género, previsto para 2024 a 2025 se completará con otro 10% adicional durante el bienio 2026 a 2027. Desarrollaremos nuevas modalidades de jubilación parcial y activa, para dar más flexibilidad y mejores oportunidades en una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo. O tras haber sentado las bases para un mercado de trabajo con menor rotación y mayor estabilidad, necesitamos políticas que potencien la complementariedad entre el trabajo de los más mayores y los más jóvenes. O aprobaremos una nueva fórmula de jubilación parcial anticipada que preserve la calidad del empleo de los relevistas a través de contratos indefinidos, y se tendrá en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades, en muchos casos, fuertemente feminizadas, a partir de cierta edad. Culminaremos la regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras o penosas, con una especial atención a la dimensión de género. O en cumplimiento del acuerdo en el ámbito del diálogo social, se establecerá un nuevo procedimiento para hacer efectivo, en supuestos objetivamente justificados, el adelanto de la jubilación. Continuando con la implementación plena de las recomendaciones del Pacto de Toledo, vamos a reformar las pensiones de muerte y supervivencia con el objeto dignificar las pensiones de orfandad y mejorar las pensiones de viudedad de aquellas viudas en situación de vulnerabilidad. Completaremos el despliegue de las medidas de fortalecimiento de la estructura de ingresos adoptadas para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 166. Plazo. Ello incluye culminar el proceso que iniciamos en 2021 de separación de fuentes de financiación con la asunción por el estado de todos los gastos impropios, de naturaleza no contributiva, así como el despliegue del mecanismo de equidad intergeneracional. Rellenaremos la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027. O recuperaremos la centralidad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con las contribuciones derivadas del mecanismo de equidad intergeneracional y los previsibles excedentes del sistema en los próximos años.